Todos tenemos una imagen en la mente de cómo es una bruja, aquella mujer madura que vuela montada en una escoba y con habilidades de tener poderes mágicos que desafían a las leyes de la naturaleza. Son muchos los que incluso creen que las brujas ya no existen y que solo fueron personajes sacados de cuentos, novelas o películas. Pero hoy quizás cambies de opinión con este video a continuación sobre, 7 brujas reales captadas en video. Número 7 Número 7 Número 8 Número 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Número 6! ¡Número 6! ¡Número 5! ¡Número 6! ¡Número 4! ¡Número 6! 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 ¡Número 7! 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 ¡Número 8! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.